¿Qué tal? ¿Cómo lo estás pasando con Alvarado? Súper, lo máximo. Es la primera vez que los veo en conciertos y realmente me siento muy orgullosa de estar aquí en el Yakumama de Paracas, en el 16º Festival de Yakumama y estamos con un grupo del Padre Paracas-Yakumama 2023. Muchas gracias, muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!